Y ya estamos recibiendo lo que mandamos a solicitar por Amazon, gracias a la gift card que recibimos en el concurso Key Influencer 2023. Lo que pude conseguir o lo que pude comprar, debido a que el envío de Estados Unidos a Alemania era muy costoso, fue este aro de luz que creo que es una de las primeras inversiones que estoy haciendo para mejorar la calidad del video para este tipo de concursos y para mi canal de maquillaje en las venas. Como pueden ver, trae un trípode. Y ahora vamos a sacar el aro como tal, o sea, la lámpara, la linterna, no sé cómo le digan en su país, díganme cómo le van a llamar a su país, el aro de luz que trae un soporte para teléfono de varias dimensiones. Este aro lo compré como sugerencia de varias amistades del concurso Key Influencer, que me sugirieron que lo comprara en este estilo de colores, de varios colores, porque me sería mucho más útil a la hora de grabar videos y tener más variedad. Por otra parte, también logré comprar este pequeño microfonito con el restante del dinero. Recuerden que les mencioné que realmente el precio del, perdón, el costo del envío fue mucho más que los productos que les estoy mostrando, porque la tarjeta era de Amazon Estados Unidos y mi familia vive en Alemania. Por lo tanto, el servicio fue muy rápido, compré este microfonito con el restante para completar el monto de la tarjeta de 70 dólares y para probarlo a ver cómo funciona en las grabaciones. Pero me parece muy kawaii y muy simpático este tipo de accesorio para la creación de contenido en YouTube o para la creación. Cabe destacar que este microfonito es para que se enganchen en las ropas, para traerlo enganchado y que su cable no es muy largo, por lo que debe ser a una distancia bastante corta esta grabación. Pero bueno, no teníamos nada y como no teníamos nada, esto es más que suficiente para empezar. Esta fue mi primera compra. Ahora mismo está entregado con bastante premura. Cumplieron todas las expectativas del servicio y muy agradecida con que influencer por haber hecho esto posible para mí. Aquí estamos viendo ya el resultado final y estamos probando cómo se ve a la hora de grabar y de utilizar las diferentes opciones de luces que tienen para buscar diferentes ambientes en diferentes momentos de la grabación. Especial para los que hacemos maquillaje.